El derecho a la salud es igual de importante que el derecho a manifestarse, así lo indicó la legisladora y su jefa del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge. La diputada dijo que es lamentable que más de 66 mil costarricenses no pudieron recibir la atención médica oportuna que tienen como derecho, por lo que hizo nuevamente un llamado a la responsabilidad para que los servicios esenciales no se vean afectados por esta huelga indefinida. Monge realizó el pasado viernes una visita al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Cerdón, donde afirma que pudo corroborar que la consulta se ve afectada por este movimiento. Eso sí, felicitó a quienes siguen atendiendo a los pacientes quienes requieren de este servicio. He sido enfática en que el derecho a pronunciarse en una huelga es tan importante como el derecho a la salud. Es lamentable saber que 66 mil personas no han podido asistir a sus citas médicas, a pesar de que tienen tiempo de estar esperando por ellas. El viernes pasado me di una vuelta por el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Cerdón y pude constatar que efectivamente la consulta externa se ha visto afectada por la huelga. No obstante, quiero hacer un agradecimiento y una felicitación a las enfermeras que se han dedicado a los pacientes que están ahí, a los cuales no les ha faltado atención. Con esto quiero hacer un llamado a la responsabilidad de que no dejemos de atender a los pacientes que necesitan atención médica. La diputada precisó que con la salud no se puede jugar.